Hola mis amores, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy en día como pueden ver, el título de este video se trata del Insabi. No sé si ustedes están enterados, pero el día primero de este año 2020, el nuevo programa de salud del presidente que se llama Instituto de Salud para el Bienestar, es que empezó, tenía que haber sido que empezó a ser implementado en todo el país, pero sí los gobernadores aceptaban y es una opción, no es obligación. Así que como tienen una opción, muchos de ellos, los que están en contra del presidente, los que no son del partido del presidente, están negándose a aceptar este nuevo programa de salud que el presidente implementó porque no quieren que se desaparezca el seguro popular donde ellos cobraban cuotas y con ese dinero no se llevaba un registro para ellos poder robárselo y hacer cosas con él, ¿no? Entonces, con el nuevo programa que está haciendo el presidente, él es el que lleva el control, él es el que le dice cuánto le va a dar base a lo que él le está reportando que necesita, pero no su obligación. Es decisión del gobernador decidir si quiere ese participio o no, o si quiere seguir en el mismo programa corrupto de salud para el ciudadano, que es obvio que muchos de ustedes, los que realmente reciben esos servicios, saben si sirve o no sirve. Me imagino que el servicio se viene allá en México, es igual como un HMO que tenemos aquí o como un PPO, por un PPO es diferente, pero es como un HMO. Y nosotros también pagamos cuotas aquí, salen muy caras, las medicinas también las pagamos aquí, entonces te pregunto esto, ¿para qué tengo un seguro? ¿Para qué tengo un seguro? Pago cada mes seguro, cada vez que voy al doctor, tengo que pagar dinero, mi cuota, aparte todavía los medicamentos, o sea, es ridículo. Aparte, pago taxi cada año y en cada lo que consumo pago taxis. Entonces, ¿por qué no puedo tener un seguro eficiente o por qué no puedo tener un seguro donde sea gratuito, ya que todo el tiempo estoy pagando taxis? ¿No? Entonces, el presidente lo que quiere es que todo el mundo tenga un seguro, que pueda contar con un seguro, todo el mundo, seas pobre, seas rico, todo el mundo puede tener derecho, bueno, puede, va a tener derecho a la salud gratuita, a todas las medicinas, en todo tipo de situación de salud, pero aquellos que tienen el dinero siempre saben salir con lo mismo, que siempre el pobre pidiendo más. ¿Saben cuánto me irrita esa palabra? Espero un día que esas personas no pierdan todas sus riquezas, espero un día que esas personas no se enfermen y no tengan entonces dinero para como jurarse o jurar a sus hijos o a la persona que más aman, ¿ok? Otra cosa, el pobre siempre ha trabajado y se lo merece, porque así como esa persona que tiene dinero, el pobre también paga impuestos, ¿ok? Entonces, cuando compra una soda en la esquina, cuando compra un artículo en la tienda, él está pagando impuestos allí, todo mundo paga impuestos, ricos y pobres paga uno impuestos, y cuando hace uno su declaración anual, paga impuestos. Entonces, creo que todos, como el presidente dice, merecen tener salud gratuita. No importa de qué clase vengas, tienes que tener el derecho a la salud. Entonces, se me hace tan despectivo, se me hace tan, ¿cómo diré? Molesto oír que siempre salgan con lo mismo. El pobre pidiendo más. Tan solo con eso te deja saber la mentalidad de esta persona y que ni siquiera debes de tomar en cuenta lo que dice, ¿no? Pero de todas maneras no deja de molestarte. Bueno, la cosa es aquí. Mi pregunta es, ¿ya se ajustó o se modificó lo que viene siendo la Constitución? Donde ahora el pueblo tiene el derecho de hacer consultas o, bueno, recoger firmas para exigir que se hagan consultas a los ciudadanos de ciertos temas. Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes van a dejar que su gobernador, por llevarle la contraria al presidente Andrés Manuel Opros Obrador, porque es del partido contrario, diga como es opción que no quiere participar en el nuevo programa que el presidente está ofreciendo para que ustedes estén mejor, para que no tengan que preocuparse por su salud y la de sus hijos y la de su esposo, la de su mamá y la de sus hermanos? ¿Van a aceptar que él decida si ustedes tienen salud médica gratuita por su capricho de él, por llevarle la contraria al presidente? ¿O ustedes van a tomar el mando, y como ya se les dio por medio de la modificación a la Constitución, y van a hacer ejercer su palabra y su derecho, que es colectar firmas y exigir que sean ustedes los que decidan si quieren o no el seguro popular que tienen todavía en la actualidad o quieren unirse al nuevo programa de salud? Yo creo que todas esas personas a quienes los gobernadores le quieren llevar la contraria al presidente deberían unirse y deberían colectar firmas y exigir que se haga una consulta y que ustedes sean los que decidan si se une, si se acepta, si se aplica ese nuevo programa en su estado o no y no dejárselo al gobernador. Ahora que ya ustedes pueden tener ese derecho, creo que es muy bueno así como lo que está sucediendo con las firmas que mucha gente ya está colectando para llevar a cabo, para llevar a cabo, para llevar a juicio a los expresidentes. Unasen, no se dejen. No puedo creer que por capricho estos gobernadores, por llevarle a la contraria, estén jugando con la salud de las personas y aquellos que no tienen necesidad porque tienen dinero, saben que el pobre todo lo quiere gratis. No, pero bueno, total, solo quería hacer este video tocando ese tema porque así me molesta mucho el saber de que los gobernadores tienen la opción de realmente brindarles a los ciudadanos finalmente paz en cuestión de preocupación de piles de salud y medicinas y tratamiento y porque se le hinchan y porque quieren llevar a la contra del presidente les vale el pueblo y dicen que no. Entonces, como el presidente dijo ya, ya se modificó la constitución, entonces ahora ya los ciudadanos pueden, si ellos quieren y si así gustan, exigir, si colectan las firmas necesarias, que se lleven cambios o se lleven juicios, se hagan consultas donde ellos sean los que tengan la última palabra en ciertos temas. Así que yo creo que esto es muy bueno para que todas aquellas personas que su gobernador no aceptó este nuevo programa de salud se unan y hagan su voz valer para que ustedes sean los que decidan si quieren o no este programa y no que sea un gobernador corrupto que la quiera llevar a la contra del presidente y le vale el pueblo y la salud de ustedes como la de sus familiares. Pero bueno, ya voy a dejar el tema aquí porque ya me apasioné demasiado y mañana van a estar, creo que en todas partes de los diferentes estados, colectando firmas de todos los ciudadanos para llevarlas a cabo y presentarlas al gobierno para que se haga una consulta y la gente decida si se lleva a juicio o no a todos los expresidentes. Así que donde quiera que ustedes estén mirando este video no se olviden de ir a participar y de dar su firma si eso es lo que ustedes buscan para que estos corruptos sean castigados de una vez por todas y mostrarles que ya la gente está harta de todo lo que ellos lo hicieran en México y que no se les va a permitir ni una más. Bueno, que tengan muy buenas noches, los estaré mirando mañana con otro video y hasta luego. Bye, bye.